... Bogotá tiene 639 monumentos, pero pésimo comportamiento con el patrimonio histórico. Recuperarlos tomaría meses y miles de millones de pesos. Dañarlos solo segundos. Historia memorable. Un dilema ronda los monumentos de Bogotá. Por momentos tan claves para sellar un amor, marcar un recuerdo, sentar posiciones políticas o ser usado como el punto de partida de una nueva historia. Y a veces como si fueran bienes de nadie. El mal estado en el que se hallan los hace parecer monumentos a la indiferencia. ¿De quién es? ¿Es un homenaje a quién? No, no sé, no sé. Entre el almirante Padilla sin un brazo, el fundador de Bogotá Gonzalo Jiménez de Quesada burlado con cevicia, la pileta de la releca hecha baño, el prócer San Martín dormitorio de indigentes y el templete de Bolívar repleto de grafitis, la obra monumental La Mariposa del Maestro Edgar Negret es el mayor homenaje a la insensibilidad por lo público. Su recuperación con todo y plaza de San Victorino cuesta 1.600 millones de pesos. Tiene suciedad acumulada, faltantes, no solo del soporte sino de la capa pictórica. El testigo de violentos desmanes, muro de protestas o lugar preferido de las palomas y los restos de comida de las llamas, la estatua de Libertador Bolívar en el eje principal de la capital es otro ejemplo del esfuerzo del gobierno para sobreponerlo una y otra vez a los golpes de la apatía cívica. Esto implica un gran despliegue técnico, realmente dura varios días y sin embargo pues rayarlo es de una labor de segundos. Una pijama en su pedestal es apenas una medida para aislar al Libertador de nuevas embestidas. Junto a su recuperación por quinta vez, el IDPC ha intervenido y limpiado 12 monumentos más entre los 639 que según el nuevo inventario construyen la memoria histórica de Bogotá.